Hemos realizado un completo viaje por Asturias, paraíso natural, visitando como ya vieron Llanes. Le toca ahora turno a Oviedo, una ciudad realmente querida por mí. Mi familia materna vivió muchos años en esa ciudad. Cuatro van a ser los programas que verán. Nuestra primera parada, el Real Club de Golf de la Barganiza. Un campo y un club realmente espectaculares. Donde hemos podido compartir golf y una amena e interesante charla y comida con su presidente, Fernando Álvarez de la Fuente. El presidente del comité de competición, Carlos Paredes. Y uno de sus socios más significativos, Manuel Aveso. En los próximos programas encontrarán Las Caldas Villa Termal. Desde luego un lugar ideal para alojarse un golfista. Y allí lo hicimos mi familia y yo. Con sus dos hoteles de cuatro y cinco estrellas y un magnífico restaurante. Varios spas inigualables y unas instalaciones geniales. También visitamos los restaurantes de Miguel Álvarez, de Labra y Doña Concha. De lo mejor de Oviedo, de Asturias y sin duda de España. El campo municipal de Las Caldas también fue objeto de nuestra visita. Donde pudimos compartir golf y una amena charla con su director, Pedro Vega. Y por último volvimos a la Barganiza a charlar con Alfredo García Heredia. Uno de los mejores profesionales de España y del mundo. Y asturiano de Pro. No os perdáis ninguno de estos cuatro programas. De este viaje a Asturias que desde luego convierte a Asturias, en mi opinión, en un gran destino de golf. En un auténtico paraíso natural. Comencemos. Estamos en la Barganiza jugando con tres ilustres jugadores del club. El presidente, Fernando Álvarez. Y el siguiente. La Fuente. La Fuente. Manuel Alvesú. Y Carlos Paredes, que es que me resulta más fácil y me acuerdo. Que es el director técnico. No, el presidente del comité. El presidente del comité de competición. Exacto. Hemos jugado cuatro hoyos. Estamos con el quinto, ¿no? Yo ya estoy sudando. Y eso que hay 20 grados. Y estos señores lo bordan. Yo estoy haciendo lo que puedo. Bueno, un campo maravilloso. ¿Qué me podéis contar de él? Bueno, un campo variado, por lo menos. Hay subidas, bajadas. Es un campo de año 82. Tiene pecho hoyos para 70. Y las características fundamentales son eso. Que tiene hoyos en subida, hoyos en bajada, hoyos llanos. Para estrés un poco en alto. Para estrés un poco en bajada. Mucho arbolado autóctono. Mucho localito. Pues todo roble, castaño, etcétera. Muy desarrollados. Son todos muchos anteriores, incluso a la construcción del club. Los árboles de los 60, 50 y tal. Entonces son muy altos. Y en verano pues está muy verde. Y muy fendoso. Y privado también. El problema es que en otoño hay que recoger la hoja. Pero bueno, eso ya va con más. Entonces nada, sin más. Un campo yo creo muy divertido para jugar. Y de hecho, hoy tenemos cantidad de gente de fuera de Asturias. Estaba plagado, plagado, plagado de matrículas de coches. Que el concesionario era de fuera, efectivamente. Tú además eres árbitro. Bueno, y tú también, ¿no? Sí, sí. Salga, salga. Desde el punto de vista arbitral. No es un campo muy difícil para lidiar. Pero no por el campo en sí. Sino por el comité de competición de este campo. Lo que yo he hecho en el corte. Se preocupa mucho de tener un gobierno acá. Es que el campo está bien. Por el cabo, que no se ha realizado antes. Los clubes que se representan generalmente son bastante fáciles. Técnicamente yo creo que es un partido difícil, ¿no? Yo creo que vamos a estar hasta ahí porque si no le fastidiamos seguimos en los siguientes hoyos, ¿vale? Volvemos hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos a más o menos la mitad del camino. Lo que estábamos hablando con el presidente. Y tenemos obviedad al fondo. Una vista preciosa. Mi abuelo está enterrado ahí. Y luego iré a ponerle las flores. Y esto... Y contadme, contadme más del campo. ¿Quién lo diseñó? Bueno, pues el campo, en principio, los primeros nueve hoyos los hizo un diseñador asturiano, Víctor García de la Cruz. Y los segundos nueve, un socio que ya ha parecido hace precisamente tres años así. En Ingeniería de Caminos. Entonces habíamos empezado con nueve hoyos. No los nueve primeros ni segundos, sino una parte de los dos. Y luego extendimos el recorrido a los nueve restantes construyendo los nuevos. Y bueno, aquí como veis, si os dais cuenta, ahí al fondo, el campo está detenido en tres zonas de seis hoyos. Del uno al seis está ahí arriba, al lado de allá. Del seis al doce están aquí al trece. Y del trece al dieciocho están en una tercera zona ahí. Son como tres islas comunicadas con una carretera común que separan las tres zonas del campo. Y bueno, pues estamos en el hoyo nueve, que es un hoyo, dicen, de los más bonitos, embajada, todo, con agua abajo. Se ve, en fin, desde aquí aparte decía, se ve Gijón. Se ve más cosas, perdón, se ve más descubrido. Se ve Langreo, se ve Langreo, aquí detrás, se ve Llanera, se ve Llanera, por ejemplo, que está ahí en frente, se ve Llanera, se ve la zona Dáviles, y ahí al fondo ves unos teólicos al fondo, que es Tineo. Que está bastante lejos, Tineo es de aquí. Se ven prácticamente seis concejos aquí desde esta zona. Una verdad, una vista preciosa, ¿eh? Sin moverse de aquí. Y ahí detrás de eso está la reguera, que no se ve, pero está en la parte de atrás. Ah, entonces Gijón también era bonita, pero está hasta más. Sí, sí, lo que pasa es que se ve más lejos, hombre, está en el momento más pequeño. Ah, bueno, es eso. El club viene desde el año 1982. Bueno, empezamos a jugar, empezamos con el 79. Ajá. Pero federamos en la Asociación Española como club en el 82. Qué fácil, se te ve ahí en el emblema, ¿verdad? Sí, es el hoyo 2. Es el hoyo 2. Unos Robles del hoyo 2. Realmente precioso, difícil, los diseñadores lo hicieron con estilo y con ganas. El campo está maravillosamente bien cuidado. Estoy sorprendido por lo bonito que es y lo bien cuidado que está. ¿Vuestro club está abierto a cualquiera o solamente a los que vienen? El club es un club de socios, vivimos exclusivamente de nuestros socios. Tenemos, por supuesto, ya en otros campos de España, de socios. Y, bueno, pues yo, por ejemplo, los socios de Estadón y Juan, de otros clubes, son normalmente los que nos reconoce la expendencia. Pues tenemos aquí una parte grande de Victoria, de Madrid, de la Ípica, de la Paraleja, de todos los servicios. Vienen bastante gente a veces también del País Vasco, de Neguri, de tal, donde... Alguna vez viene alguna excursión también de Galicia, de Tata de Ida, que tiene circunstancias. En fin, tenemos ahora en agosto, sobre todo, gente que viene de fuera a Asturias de veraneo y aprovecha las mañanas o las tardes, la mañana playa y la tarde golf, o viceversa. ¿Qué se puede hacer? Aquí se puede hacer. Sí, tenemos la playa a 15 minutos. Tenemos la catedral a 10 minutos, la playa a 15 y el golf de medio. Estamos situados en... Es que además el aspecto turístico normalmente tiene que reaccionarse a Belar, y ahí al fondo, donde está Europa, y un poquito más a la derecha, está Pajares, que es una estación de ski. Es decir, estamos situados a 42 minutos más o menos de las pistas de ski y a 17 minutos de la playa. Yo puedo contar que personalmente, un día 2 de noviembre, ya hace mis tantos años, que hice un tiempo de lectura, esquí y bajé a comer a Salinas y me gané, todo el mismo día. 2 de noviembre. Entonces no jugaba al gol. Si hubiese jugado al gol, podría decir que podía esquiar, jugarlo de hoy y fui a bañar. El sitio Asturias en general y este campo en particular está estratégicamente situado de una forma inmejorable. De ahí la afluencia de un efecto inmejorable. ¿Puedo hablar de un destino golf, entonces, y también esquí y turismo en general? Sí, sí, estudiar. En Asturias y específicamente en esta ubicación, ¿no? De Oviedo. En la zona de Carabie, hay un monte entre topienzos, y dicen, que yo no lo comprobé, pero dicen la gente que figura como la zona, el monte más alto cerca de una cosa. Es decir, entre el agua y el pico no hay más allá de kilómetro y medio. Estamos hablando de 2.040 metros. Que son metros. Y medio pasa la autopista y la playa y, en fin, es decir, es prácticamente así y recto. O sea, que también tenemos esa característica. Parece que es el que me dijo a la gente que lo investigaron, que es el pico más alto cerca de la caja. Entre los dos minutos. Parece que salgamos y seguimos hablando un rato más después. Volvemos, no se me vayan. Y ahora unas imágenes del campo de la Barganiza que os van a encantar. ¡Suscríbete al canal! 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 de golf, con los mejores premios además. Visiten la página web de Green City Golf para estar al día de todos los torneos que van a tener en los próximos meses. Sin duda no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vuertecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. ¿Y qué deciros? Hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa, es que es estar como en casa y usted cuando visite Guadalajara también. DublinWada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, DublinWada.es. Quiere mejorar su juego, quiere mejorar su hándicap, sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, del lince, del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 ¡Síguenos en redes sociales! Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas Estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 ¡Contáctenos! ¡Síguenos en redes sociales! Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española Pero suscríbase Ah, y también a Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf Y por supuesto A Radio TV Golf ¡Ay, me caes! Tú también escuchas Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Por supuesto Pepe Carceler, mi amigo Pepe Carceler Escucha Coaching Golf Radio y Televisión Y además no lo dice de una manera forzada, ¿eh? Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco Sin duda Los mejores zapatos para el golf y también para la vida Para mujeres, para niños, para hombres Eco es la marca suya de zapatos ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Brightstone Sin duda Las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf Pero específicamente La bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones Aquí tenéis unas imágenes de las caldas villas del mal Que os van a apasionar ¡Suscríbete al canal! 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 era en épocas mucho más difíciles que ahora muchísimo más difíciles que ahora tema económico duro porque bueno, veníamos de era un club relativamente joven con los problemas del nacimiento bueno, del 79 el nacimiento, de todo de hipotecas, de construcción de la casa club de construcción de todo todo nuevo, entonces tuvimos que apretarnos el asunto el cinturón y buscar ingresos y buscar socios y hacer no sé cosas, que bueno, su día salieron y afortunadamente estoy muy contento de cómo va todo el asunto hasta hoy y espero que siga así, pero bueno necesito, yo creo que todo el mundo necesita energías renovadas de fuera que te sustituyan, por lo menos mi intención es que creo que se acabará el mandato en 2021 y bueno, espero que alguien tome el relevo y me sustituya y lo haga por lo menos mejor guía yo no estoy de acuerdo en que en que nuestro presidente abandone el 2021 que no se presente sino todo lo contrario después de todo el esfuerzo que ha hecho durante todos estos años lo normal es que ahora teniendo el club en unos niveles óptimos en cuanto a al al stand social al stand económico pues ahora es mantenerlo y consolidarlo que continúe y no es necesario que cambie ahora mismo la labor es mucho más sencilla no necesita el esfuerzo sino ahora es más bien una tranquilidad primero ha sido un problema ahora no ahora es una tranquilidad ahora ahora es por lo menos disfrutar de ese trabajo que ha conseguido durante estos años te lo agradezco mucho Manolo pero vamos a hablar del campo o vamos a hablar de temas menos menos que de mí yo lo que hablaba en persona con ellos en privado evidentemente están convencidos de la necesidad que tú continúes totalmente de acuerdo a pesar de que te critiquen algunas cosas pero con cariño ya lo sabes pero eso es normal y Manolo tiene un discurso que no tenéis vosotros que es el cambio permanente y lo tenéis en el 815 ¿verdad? cuéntanos eso hombre pues mira yo entiendo que nuestro presidente con un nivel muy importante en el golf una persona con unas cualidades innatas pues quiere siempre el campo beneficiarlo y actualizarlo es una persona que está viajando por el mundo conociendo campos en todos los sitios y esto pues está intentando pues acondicionar un poquitín en lo que se puede el campo de la Varganiza dentro de yo creo que esa zona del campo que es la zona última que hicimos tenía algún problema de seguridad y algún problema importante del hoyo 15 17 había bolas que se cruzaban del juego de un lado a otro había bueno problemas de juego el hoyo era un hoyo bueno pues que se podía mejorar en su día se había planteado varias soluciones primero modificamos el hoyo 16 para evitar un hoyo que estaba bastante mal no se veía la bandera ahora se ve razonablemente bien y tal y ahora el hoyo 15 con esta idea que tenemos y que estamos desarrollando prácticamente bueno yo creo que en un mes o así está la lista pues es evitar todas las confluencias de bolas del hoyo 15 al 17 salía el 17 termino el 16 y salida el 17 tíder 15 vamos a evitar eso poniendo la ventilla de izquierda un tí muy grande muy largo en torno a unos 80 o 90 metros con dos salidas importantes con una altura importante y hemos quitado la parte izquierda del hoyo para que se juegue la dirección de juego sea mucho más a la izquierda vamos a nivelar toda esa zona y rellenar y ponerlo todo de la manera que desplacemos la zona de juego por lo menos 20 o 25 metros a la izquierda para evitar todas las interferencias del hoyo 17 del hoyo 16 y fundamentalmente aparte de que el hoyo necesitaba un cambio en ese aspecto yo creo que lo más importante que pensamos cuando los que cometimos la idea era la seguridad que no hubiera bolazos que no hubiera posibilidad lo más importante evidentemente el hoyo va a quedar mejor además va a quedar mejor pero lo más importante era que no hubiera interferencias en el juego que era la última reforma importante que nos quedaba por hacer el hoyo 15 para que pase alguna vez pasaba eso pues podríamos jugar con tranquilidad y jugar un hoyo el drive el tiempo que era sin problemas de pegar a otro hoyo de interferir con el juego a otro hoyo etcétera yo creo que eso es fundamental es una aspiración que teníamos bueno pues ya desde antes de hacer yo la presidencia la junta directiva anterior se había comentado pero bueno por diversos motivos no se había podido hacer y yo pues afortunadamente pude hacer el hoyo 16 o sea la junta directiva pudimos acometer el cambio del 16 que ya lo visteis quedó muy bien muy bien y el hoyo 15 que va a quedar espero que muy bien quedan 30 camiones decías quedan como 30 camiones de relleno para el TIC y luego queda una actuación importante que es retirar toda la tierra vegetal del hoyo 15 hacia la mitad rellenar todo eso como tras entre 1500 y 2000 toneladas de relleno volver a extender la tierra vegetal y va a dar una calle aproximadamente de 20 25 euros más 20 30 euros metros ya no se hace quiero nivelarlo y a partir de ahí va a quedar ojo mucho más aunque sea más largo evidentemente más fácil de jugar todo esto está muy bien pensado planificado pero al final yo creo que todos tenemos muy buenas ideas pero al final el desarrollarlas tiene un coste el presidente por eso yo creo que había que inventar un sistema tú accedes a un cargo de este estilo actualmente mediante un sistema democrático como son las elecciones bueno tengo que recordar que nuestro presidente fue elegido por aclamación yo creo que vamos a inventarnos un sistema tan democrático que va a ser por imposición entonces a través de ¿y por qué tiene que ser por imposición? porque además de pensar en lo que pensó en el hoyo 16 que has visto que se ha cambiado en el hoyo 15 que se está cambiando parece fácil todo diseñarlo en un papel lo difícil es hacerlo contando con un presupuesto muy limitado este es un club de socios los socios pagan unas cotas no hay derramas no hay subvenciones no hay campeonatos federativos que ayuden que ayuden no porque no se nos ofrezca porque el campo es muy atractivo para aquellos funcionamientos sino que por encima de todo está el cuidado del socio es decir nunca un campeonato federativo puede interferir en la libertad de jugar a un socio es decir de limitarle en el tiempo porque todos sabemos que los campeonatos federativos que si vienen con una pequeña subvención suelen ser en fines de semana y en un campo de socios como es este muy difícil de dirigir por eso habrá que imponerle a Fernando no aclamarle sino imponerle que tenga que seguir por lo menos otros cuatro años mientras no aparezca alguien o no sé o cambie el sistema pero si es verdad que ya es difícil estar pensando porque un campo de gol es como un Belén nunca sobra una figura siempre la hace entonces a Fernando le sobran muchas figuras o sea tiene muchas figuras en la cabeza pero sabe que depositar una figura en el Belén es un riesgo de crítica que nunca las hubo porque suelen ser acertadas y luego es un coste que hay que buscarlo y son las gestiones hombre yo creo por ejemplo que tenemos yo tengo tenemos socios socios y amigos que se han portado con este club antes comentaba fuera de micrófono no hazme una cosa coméntamelo justo acabamos aquí y seguimos hablando en otra partecita que tenemos una limitación técnica por los móviles ¿te parece? volvemos y ahora unas imágenes del campo de la Varganistá que os van a encantar y el enero y el enero son de la Varganistá Gracias por ver el video. 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 Las vas a encontrar. Gracias por ver el video. Tenemos Handicap 15. Ven a Golf Río Cerezo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 a poner una fiesta de la inoculada en el cuartel, de la patrona de la Guardia Civil, del Ayuntamiento de Siero, y yo tengo que ir y estar allí con ellos porque, que menos, que menos que el club agradezca, y eso muchas veces no se sabe, porque, bueno, creen que los cargos son los cargos, pero esto lleva un esfuerzo de pedirle a los amigos favores, de que los hagan, de agradecer a los que lo hacen, y al final eso yo creo que es lo menos conocido de toda la gestión, porque la gente cree que esto va solo, que alguien que no sabe si cuesta o no cuesta, bueno, tú en las cuentas lo pones y las cuentas, superávit, superávit, no miro más, no pregunto, si me has perdido 200.000 euros, entonces qué pasó, pero como dices que ganamos 18.000, bueno, pues oye, perfecto, hicimos solo y no pasó nada, y hicimos lo otro, hicimos lo otro, y cambiamos la casina, y cambiamos el tal, y cambiamos, y no pasó nada, pero toda base de favores, y mirando la peseta, mirando todo, mirando, vamos a poner dos cargadores eléctricos aquí ahora para coches, que no tiene nadie, dos cargadores, pues también con favores, para que nos lo manden, para tal, gratis y tal, en fin, permanentemente vigilando la peseta del club, y permanentemente intentando que todo lo que no pides para ti, pedirlo para el club, y que lo hagan, y encima agradeciendo, y bueno, es una política a lo mejor un poco trasnochada, porque todo el día pidiendo favores también te ves y te cansas, los amigos ya, en un momento que ya no me atrevo a llamarlos ya, por decirle el cuarto favor, pero ese perfil no lo tiene todo el mundo que pueda, o que intente llegar a la presidencia de la Barganiza, sino que tienen algunas personas muy específicas, como este caso es don Fernando Álvarez de la Fuente, que tiene una imagen, tiene un perfil, tiene bueno, tiene un estatus social, y tiene una serie de cualidades, en las cuales es muy importante. No insistas, gracias, te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho, aunque insistas te vamos a bajar, te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho, y vas a pagar mucho. Bueno, insisto, que un club de estas características hay que estar todo el día moviéndote en este aspecto para que todo funcione, y vigilando, y atento a todo, y a todo, o sea, en un club pequeño como este tiene que estar atento a todo, tú no puedes, esto no es un campo donde el presidente pues sea presidente y venga por aquí cada 15 días, y tal, o sea, no lo puedes concebir así porque no funcionaría igual, o sea, tienes que estar pendiente de todo. Todos los días, de todo. De todo, todos los días de todo, y yo llamo todos los días a alguien aquí, pero por la mañana a las 8 y media, todos los días, y hablo con él, y qué vas a hacer, y cómo lo vas a hacer, y qué dejas de hacer, y qué tal, y qué pasó, qué no pasó, y me cuenta, pues esto, otro, y eso que hay un gerente, pero el gerente tiene otras actividades, o sea, te vas a administrativos, de facturación, de tal, pero yo llevo muy de la mano todas estas cosas porque creo que aquí van a las de la mano, y si no las llevas de la mano, no funciona igual. Hay que estar encima. ¿Entiendes? Entonces yo, oye, es que a lo mejor, como a veces me acusan, es que eres demasiado mejor personalista, es posible, es posible que sea demasiado personalista, pero yo, si un directivo está pendiente de una cosa, pues, con el directivo, oye, esto, esto, tal, oye, si un directivo está pendiente de una cosa, pues, oye, si el gerente está, tal, pues, estoy con el gerente, si el greenkeeper está, estoy con el greenkeeper, o sea, coño, si este no me deja en paz, bueno, es mi modo de ser, y hasta que la cosa no queda solucionada, me quedo tranquilo, y estoy de vacaciones en Marbella, tal, y estoy llamando a las ocho y media todos los días, igual, oye, un otro, tal, Chester, Fusufataste, no. De hecho, estabas de vacaciones y te has venido aquí a jugar con nosotros, igual que Carlos, igual que... Y mañana, entonces, pero marchar después de los toros, todavía hace unos días, sí. Bueno, pero bien, que eso, y es una manera que yo tengo que entender las cosas, que probablemente funcionarán igual de otra manera, no sé, o mejor, no sé, yo no hablo de mi manera de entender... Lo ponemos en duda. No, no, no lo sé. Eso lo ponemos. Yo creo que, hombre, también es cierto que el conglomerado social es la gente, en general, económicamente potente. Más difícil todavía de comentar de nada. Sí, pero son generosos y probablemente por ocupar la posición social que ocupan, son capaces de entender y de agradecer que, de entender, fundamentalmente, de que esto es difícil, es decir, de que tú tiras un euro en el suelo y uno nace en cinco euros, es decir, que si esto funciona es porque alguien se está preocupando... Muy preocupado de ello. Y por eso a Fernando le aclamaron, y por eso va a ser difícil encontrar a un presidente que le sustituya. Pero bueno, habrá. Claro que habrá. Y si no tendrá que haber, ¿no? Y si no hay, pues habrá que imponer. No, yo creo que es mejor eso. La imposición es muy importante, sobre todo los que tuvimos disciplina militar. Ya hablamos del año 15, de las modificaciones del año 15 y 16. Bueno, yo creo, insisto, yo creo que, como norma general, estamos encantados de que la gente venga aquí al campo. Tenemos casi 1.800 salidas en agosto de gente de fuera, de correspondientes, fundamentalmente Madrid, Madrid, por 1.400 o así. Pero bueno, Galicia, País Vasco, fundamentalmente, alguna Andalucía, poca. Y algo de Castilla y León un poco también, pero fundamentalmente Madrid. Y estamos encantados de que venga todo el mundo. Nosotros somos un club de socios, evidentemente. Con los que más nos tratamos en un plano de igualdad son con clubes de socios. Tenemos tarifas para no correspondientes y estamos encantados de que la gente venga a visitarnos en agosto, en julio, en septiembre. Tenemos tarifas y tenemos acuerdos con los mejores hoteles de Oviedo. Con el Reconquista, con el aire, con el NH en Montanaranco, con las caldas, con todo el mundo. Tenemos acuerdos y nos gusta que vengan. Todo el que quiere venir es bien recibido. Y vamos, estamos desde aquí, yo, un llamamiento a todo el que quiera venir a conocer Asturias y en particular la Varganiza. Estamos encantados de recibirles. Y yo creo que van a disfrutar, van a comer bien, tanto en el club como fuera. Van a pasar unos días, es un campo, bueno, por lo sobre todo los del sur, campo verde. Es un concepto para el verano, agosto, completamente distinto al sur, que está amarillo y tal. Este es un campo verde, que regamos todos los días aunque llueva. Y bueno, aquí estamos encantados de que vengan, como por supuesto es así. O sea, que vengan, que jueguen, si están de paso bien y si están hospedados unos días, pues sin problemas, que vengan a la tierra. A mí me sabe esto a poco. Yo os he hecho una propuesta de que os vengáis si podéis, porque yo sé que tienes compromisos, y tú también, y tú también. Para continuar hablando en uno de los restaurantes de Miguel Álvarez, o en Guandelabra o en Doña Concha. No sé si les voy a convencer, pero lo voy a intentar en privado. Lo vamos a dejar aquí y luego, ya saben que yo soy, bueno, dicen de mí que soy constante, pero la realidad es que soy topugo. Entonces vamos a ver si lo conseguimos y lo vamos a dejar aquí y a ver si estos señores siguen hablando de este gran campo para que la gente venga a estudiar, porque la verdad es que merece la pena hospitalariamente en todos los sentidos, en el tema de golf más todavía. El tema de comer, ¿qué coño? Que se come como en ningún sitio de España con diferencia. Volvemos ahora mismo y seguimos. Al final no pudo ser. Los compromisos no permitieron que lo consiguiéramos. Así que hasta aquí la Varganiza. No obstante, mañana tendréis un programa de Las Caldas vía Termán. Segunda parte de Asturias destino golf. Un paraíso natural. No os lo perdáis. Había una vez un circo, había una vez un circo, me cachas en la mano. Hola, Juan Pepito, José. José estaría por casa. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Manolo, tú. Perfectamente. Yo creo que se oye estupendamente, ¿verdad? A ver qué tal. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute golf, tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia. Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Venagolf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado. Con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop. Zona de prácticas. Escuela de golf infantil y para todos los niveles. Con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 10 95. www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara. Como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo. Para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido. Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza. Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego guioninterior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.